Grupo Cero Televisión Fui un hombre amante de la libertad Y los venturosos días por venir Después cayeron sobre mí La guerra sus estragó La libertad se fue poniendo negra Entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente Entre los ojos de la muerte De la muerte De la muerte Grito desesperado saliendo por botones Llamándola por última vez Y ella alta, desnuda, ráfaga inalcanzable De la muerte Y ella alta, desnuda, ráfaga inalcanzable Quien está vivo y quien está muerto A nuestro alrededor La libertad seguía volando Y volando había un reino más allá del cielo Donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores Reinaba siempre intongible y serenal La vida de los hombres Y ella alta, desnuda, ráfaga inalcanzable Para vivir, para vivir Fue necesario Llenarse la cabeza El alma De ilusiones Para vivir, para vivir Fue necesario Dejar de vivir De un ser despedazado Hicimos escritura Una escritura Hombrienta De porvenir Libertad A los cuatro vientos Amor loco Y viva Entre las letras Una escritura Una escritura Desesperada Desentrenada Buscadora De amor De libertad Humanidad Todo lo que No existe Silencio Era lo único Que pedía Gritar Gritar Fue el único Deseo Gritando Enmureciendo Para no morir Recordando Lirando Todo Para no morir Levantando Levantando Agachando La cabeza Para no morir Para no morir Quise volar Como los pájaros Brunir como las bestias Quise ser dios Quise ser dios Sin memoria De hombre Con los sombrientos Quise ser millones Y lloraba Con los desesperados Porque llorar Es un recuerdo Del hombre Inolvidable La alegría Me caló los huesos Cuando le opuse Mi primer verso A la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar A mi pesar La vida Continúa La vida Continúa Después de la catástrofe Escribo versos Y hago el amor Porque el amor También Hace la guerra Creciendo Contra todo Amisionando Todo Lo que pronunció Le fui poniendo Alas Mujías Electrónicas Motores Supersónicos A mi canto A mi canto Y creciendo Hice verso Y mis versos Creciendo Fueron mi vida Y creciendo Hice verso Y mis versos Creciendo Fueron mi vida Vivirá 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 El amor existe y la libertad Bienvenidas, bienvenidos aquí en el Teatrío Grupo Cero Muchas gracias Un poema de Miguel Oscar Menaza Como los otros poemas que vamos a ir a cantar esta noche Fui un hombre amante de la libertad Y los venturosos días por venir Voy a compartir ahí un poquitín en las redes Dicen los médicos que cuando compartes en redes sociales cosas buenas Atacas al virus ¿Ah, sí? Claro Sí, claro Cuando digo la verdad Una canción de Miguel Oscar Menaza Cuando digo la verdad No tengo tanto éxito Pero triunfa, triunfo siempre Pero mucho más y miento Pero triunfa, triunfo siempre Pero mucho más y miento Y así mentira, mentira Voy viviendo mi presente Y así mentira, mentira Voy labrando un porvenir Y así mentira, mentira Voy labrando un porvenir Y los besos que consigo cuando sigo una mentira Tienen siempre más pasión que los besos verdaderos Tienen siempre más pasión que los besos verdaderos Y si hablo del dinero que me pagan o consigo La verdad siempre más pasión que los besos verdaderos La verdad siempre me quita La mentira me da siempre La verdad siempre me quita La mentira me da siempre Se dice que los niños si mienten por vez primera Andan cansado Se dice que el pensamiento simbólico Andan cansado Se dice que el pensamiento simbólico Y cuando los adultos son siempre tan verdaderos Vivir, viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Vivir, viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Cuando digo la verdad No tengo tanto éxito Pero triunfa, triunfo siempre Pero mucho más cimiento Pero triunfa, triunfo siempre Pero mucho más cimiento Cuando digo la verdad Muy bien, muchas gracias Una de mis canciones favoritas Ahora vamos a hacer un tango Así Vamos a ver Naranjo en flor Letra de Homero Expósito 1944 Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa calle vestido Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar Después amar Después partir Y al fin andar Sin pensamiento Perfume de naranjo En flor Promesas Promesas vanas De un amor Que se escaparán Con el viento Después ¿Qué importa el después? Toda mi vida Es el ayer Que me retiene En el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz Que le habrán hecho Mis manos Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor Dolor de vieja arboleda Canción de esquina Con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin andar Sin pensamiento Perfume de naranjo En flor Promesas vanas De un amor Que se escaparon Con el viento Después ¿Qué importa el después? Toda mi vida Es el ayer Que me retiene En el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz Naranjo en flor Naranjo en flor Muchas gracias Muchas gracias Es precioso Bueno, vamos a intentar hacer Vamos a seguir 1969 Garganta con arena De cacho Castaña Vamos a ver Qué tal Ya ves Ya ves Ya ves El día no amanece Polaco Polaco Goyeneche Cantame un tango más Ya ves La noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar Siempre Cantar Tu voz Tu voz Que al tango Lo emociona Diciendo El punto y coma Que nadie le canta Tu voz De duendes Y fantasmas Se respira Con el asma De un viejo Bandoneo Canta Garganta Con arena Tu voz Tiene la pena Que malena Lo cantó Canta Que Juárez Te condena A lastimar Tu pena Con su blanco Bandoneo Canta La gente Está aplaudiendo Y aunque te estés Muriendo No conocen Tu dolor Cantar Que troilo Desde el cielo Debajo De tu almohada Un verso Te dejó Cantor De un tango Algo insolente Hiciste Hiciste Que a la gente Le duela Tu dolor Cantor De un tango Equilibrista Más que cantor Artista Con vicios De cantor Ya ves Ya ves A mí Y a Buenos Aires Nos falta Siempre El aire Cuando No está Tu voz A vos Que tanto Me enseñaste El día Que cantaste Conmigo Una canción Canta Garganta Con arena Tu voz Tiene la pena Que manera Lo cantó Cantar Cantar Que Juárez Te condena A lastimar Tu pena Con su blanco Bandoneal Cantar Cantar La gente Está aplaudiendo Y aunque Te estés Muriendo No conocen Tu dolor Cantar Que troilo Desde el cielo Debajo De tu almohada Un beso Te dejó Garganta Con arena Saluda Dinero Y amor Bueno Justo Es Para la canción Que nos toca ahora Que se titula Salta Corre Brincando Hacia el amor Salta Hacia el amor Es un poema De Miguel Oscar Menaza Vamos a ver La musiquita Que le hemos puesto Para que Norma Baile Salta Corre Brincando Hacia el amor Dejate caer Sin respirar Si quieras Sin pensar En el tiempo Sin fe Sin pensar En el tiempo Sin fe Sin fe Sin fe Salta Corre Brincando Hacia el amor Dejate caer Sin respirar Sin pensar Sin pensar En el tiempo Sin fe Sin pensar Sin pensar En el tiempo Sin fe Voy Caino Agítate con dulzura extrema, aún ya deja que el tiempo se persigne, avergonzado, enfrentado a tu danza vital, lejanía insondable, movimiento de ave o potro enloquecido, movimiento de ave o potro enloquecido. Salta, corre, brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Deja que la miseria te empape con su lara desgracia, que la vida ha ido por vez de la vida, te deje en el ciego, y así sabiéndolo has de morir tranquilo, sin deberle a la vida, nada, ni a ningún dios extraño, nada, ni a espíritus modernos, nada, ni a la carne, nada, nada, nada. Salta, corre, brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin deudas, sin deudas, alborosado por el movimiento de los astros, abrazado, abrazado a cuanto amor se preciere moverse pa' volar, así sin nerviosismos o cálculos perfectos, así se muere y se vuelve a nacer, si es necesario, cada vez, todos los días, algunas noches, siempre, todos los días, algunas noches, siempre, 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 siempre. Salta, corre, brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe, ¡Muy bien! Salta hacia el amor. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con una canción hermosa de un poema de amenaza que se titula Un hombre solitario no es un hombre. Un hombre solitario no es un hombre solitario no es un hombre. Un hombre solitario no es un hombre Pero un hombre que construye semejante soledad Semejante fortaleza de palabras unas contra otras Águiladoras en medio de las cumbres y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Tu brújula atascada en una dirección siempre diferente No tiene norte No hay altura Que sobrepase mis últimas palabras Escribo y lo sé El viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde esplendida morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar y para caer pesadamente Corta sus alas Corta sus alas Vértigo de luz El hombre un perfume Una música a punto de olvidarse Abro la boca y en un voz desuniversal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires Hombre Aves solitaria, minúscula y grandiosa Un vuelo tembloroso El ultimo vencer La, 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 la La, 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 la La, 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 la El ultimo vencer Un hombre solitario no es No, 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 no Muchas gracias Vamos a seguir con otro poema de amenaza Que se titula Tengo destinos Tengo soledades Un hombre solitario no es Un hombre solitario no es Tengo destinos Tengo soledades El tiempo, la acaricia, la noche El abra, la sonrisa de los tiempos El silencio, la noche, los sueños Melancólica, serenata, a los muertos A mi padre enloquecido de amor solitario Sin nada grande que dejara a nadie grande Porque todo lo grande estaba en su niñez A las orquestas serenadas de la noche Ese bando me han tocado solo por mí Al mediodía bajo el sol de Pompeya Arraba dedo con paz Tango inolvidable Por eso siempre pienso en volver La lejanía cada vez más lejanía Nadie vuelve de su propia vuelta Nadie retorna de su propio retorno Nadie muere exactamente en vano Mañana volveré y eso no ocurrió nunca Dejamos de llegar Dejamos de llegar y eso no ocurrió nunca Manejamos de llegar Manejamos de llegar y eso fue para siempre Para siempre Para siempre La lejanía cada vez más lejanía ¡Bravo! ¡Bravo! Tengo el destino, tengo el destino Muchas gracias Muchas gracias Entonces vamos a seguir Me parece como Estamos, me parece como En el mismo libro Y en el mismo apartado De un libro de Miguel Oscar Menaza Ahora vamos a cantar Confieso Hoy Hoy encuentro en mi nuevo destino Lo que ya otros hombres encontraron Grandes pasarizos Negruras y luces Confieso estar viviendo en plenitud Cuando entre chocó a lo más divertente Y sin embargo Lo sé Para comenzar Debo arrancar de cuajo Todas las raíces Y no puedo Albergo en mi ser Temores De soledad De pequeños amores Falso Vuelo empecinadamente Por grandes cielos Repto empecinadamente Por las alcantarías Alcanzo de mi saber Lo más puro Y no basta Amo Amo claramente Amo claramente Mi ser Entre montañas Atesorado De máscaras Y últimos misterios Me decretos Me decretos Soldado de lo que no se nota Me decreto Soldado de lo que no se nota Hoy encuentro en mi nuevo destino Lo que ya otros hombres encontraron Grandes pasarizos Negruras Y luces Muy bien Confieso Buen madruguelos Carmen Asma Bravo, bravo Bueno, ahora Vamos a hacer una canción Para que cantemos todos juntos Evidentemente Y vamos a hacer Ajada Cruz El estribillo El estribillo dice Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Ajada Cruz Sobre los hombros Del que no se anima a vivir Ese es el estribillo que podemos cantar Exacto Bueno, lo puedes cantar todo Norma Pero digamos que eso Sería No está en pantalla No sé Viajar, hablar Deseos fuertes de la infancia Rubicunda Rubicunda voz Rubicunda voz En el propio centro de las células Busco la luz Busco una palabra plena Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia ceroz Abad la luz Abad la luz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Abad la luz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Cuando desconfío Cuando desconfío Rastreo mi propio rastro Hay un animal Hay un animal en mí Que vuelve siempre Una voz que de noche nunca se detiene Me lleva de la luz Me lleva de la mano Contra la montaña Sobre los hombros del que no se anima a vivir Abad la luz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Rompo contra mi propio cuerpo En Abad la luz Dejo de contar Me sumerjo en una ansia frenética Por vivir, hablar, amar, seguir Aunque nadie lo quiera Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Descarrilando Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Ajá la cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Ajá la cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Descarrilando Bravo 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 Muchas gracias a Fala Cruz Muchas gracias Sí, se ha cortado ¿Se ha cortado? Sí, se ha cortado No, aquí no, en el otro Otra vez Entonces Nosotros vamos a seguir ¿No? Vamos a saltar esos problemitas técnicos Y vamos a seguir cantando Joder Así que Se llama una Bueno, sí, tú sabes Mejor que nadie Eso se llama una En plena canción Sigo, ¿eh? Escuchan mi tiscazo Así que te esperan Me lo tienes ¡Shh! Sí, sí Los inocentes Vienen a preguntar Todos los días ¿A cuántas personas Deben matar Para transformarse En asesinos? Cuando preguntan Sus ojos Brillan de una manera Especial Los inocentes Y los asesinos Se parecen En el brillo De sus miradas Es necesario Romper el equilibrio Hay que llamar Al orden A las fuerzas Hay que temer De los inocentes Que tienen orden De tirar A matar El enemigo Es peligroso Tiene una máquina De crear ilusiones El enemigo Es peligroso Tiene una máquina De reproducir Ilusiones El enemigo Tiene leyes Que reglamentan La acumulación De ilusiones La poesía Usará La poesía Buen arma Contra El enemigo La poesía Usará Buen arma Contra El enemigo La poesía Usará Buen arma Buen arma Contra El enemigo La poesía La poesía Usará Buen arma Contra el enemigo Yo soy Laila, una canción que ya conocemos y que ya sabemos cantar el estribillo. Yo soy Laila, una canción y yo vine de Palestina. Entonces, vamos a parir. Yo soy Laila, una canción, yo soy Laila, una canción y yo vine de Palestina. Yo soy Laila, una canción, yo soy Laila, una canción y yo vine de Palestina. Yo soy Laila, una canción, yo soy Laila, una canción, yo vine de Palestina. Yo soy Laila, una canción, yo soy Laila, una canción, yo vine de Palestina. Yo soy Laila, una canción, yo vine de Palestina. Yo soy Laila, una canción Y yo vine de Palestina Yo soy Laila, una canción Yo soy Laila, una canción Y yo vine de Palestina Yo quería volver Como una estrella Para que tú, incluso tú, me sois conmigo Me borrón las espaldas Crezando tu mano en mi cuerpo Me metiendo en tu historia La vida de tus días En tantas noches En tantas noches, yo pensé que l'absence Esté d'une terre ferme Me mette en la pente Esté possible La loi sort C'est épaissible Yo soy Laila, una canción Yo soy Laila, una canción Y yo vine de Palestina Yo soy Laila, una canción Yo soy Laila, una canción Y yo vine de Palestina Yo soy Laila, una canción Y yo vine de Palestina Y yo vine de Palestina Y yo vine Yo vine de Palestina Yo vine deeenth Si étrange que je pensais t'inventer l'amour de nouveau Mais cette fois-ci je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de faire l'esprit Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de faire l'esprit Je suis Laila, une chanson 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 C'est à mes amis qui se assistent au concert Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis Laila, je suis Laila Je suis Laila, je suis Laila Nereza Poi, Anne-Marie de Barcelona Un montón de personas ahí fieles Muy bien, muchas gracias Para todos vosotros, soy toda tuya Eso, eso Eso, eso Eso, eso Yo no sé si es el... Mira cómo cambia No me maltrates más Bésame un poco aquí No me maltrates más Bésame un poco aquí Mira mis labios desiertos para ti Mira mis ojos brillando para ti Todo mi amor es solo para ti Todo mi amor es solo para ti Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Y no me pegues más Bésame aquí Tortúrame, bésame aquí Aléjate, aléjate Mira mis labios desiertos para ti Mira mis labios desiertos para ti Mira mis labios desiertos para ti Donde el dolor Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues Más Soy Ramón de Arturía Muy bien, muchísimas gracias Seguimos el próximo sábado en el mismo lugar, en la misma hora Así que, y también podéis apuntar, seguir, compartir las redes Y así estaréis informados de todas las novedades de televisión Grupo Cero Con todas sus actividades de cultura, ciencia, espectáculos, poesía Una televisión hecha por poetas y psicoanalistas Y además, si me permites decirles que si quieren aprenderse tus canciones Que están disponibles en el canal del Grupo Cero en Youtube Los discos producidos Que si todavía no las sabéis Están ahí, se pueden escuchar gratis, gratis A por ello Un besito Adiós, hasta luego Adiós Chao Adiós 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 Adiós